Este lunes 17 de agosto se inauguró el memorial en honor al dirigente sindical Ramón Velásquez en la Ribera Norte del río Maipo, destacado dirigente y ex consejero regional quien falleció hace un mes atrás producto de un derrame cerebral. Dentro de los grandes hitos en la historia de Ramón Velásquez en su afán de justicia social propuso y llevó a cabo la zonificación del río Maipo a objeto que los hombres de la pala tuvieran un trabajo digno y seguro. El presidente del sindicato de areneros del puente Maipo, Juan Saez, destacó la importancia de este memorial para poder recordar la obra de este dirigente social. Bueno, acá se está levantando un memorial a nombre de Ramón Velásquez, dirigente sindical activo que falleció hace un mes atrás producto de un derrame cerebral. Él fue un gran dirigente acá dentro de la comuna de San Bernardo, Buin, Calera de Tango, reconocido. Entonces se está levantando en memoria de él un memorial para él y acá todos los vecinos. Es muy relevante para el tema de los areneros, pero no todos los vecinos conocieron a Ramón Velásquez. Contémosle un poco de su obra. Sí, acá nosotros junto con Ramón Velásquez como sindicato de areneros ganamos la zonificación del río. Eso significa que el río pasa a ser de los sindicatos areneros, o sea de la gente que trabaja en el río. Gracias a eso, don Ramón fue una gran persona para nosotros. Entonces, por eso nosotros le rendimos un homenaje a él como un buen dirigente que fue. ¿Cuál es el pesar de los areneros frente a este deceso que hace tan poquito? Mucha tristeza, lógico. Lo conocimos, fue un hombre muy cercano a nosotros. Más que un dirigente fue un padre para nosotros. Él junto con los papás de nosotros lucharon por la zonificación del río. Entonces fue una gran persona y una gran pérdida también. El alcalde Ángel Bozán asistió a la inauguración del memorial y acompañó a la viuda de Ramón Velásquez y su familia cuando lanzaron sus cenizas al río Maipo. Con el permiso de la familia de la señora María, el hijo de Ramón, dar unas palabras como alcalde de Buin, como luchador por la democracia y como amigo de Ramón Velásquez, dar unas palabras. Primero que nada, compartir, cierto, junto a la familia y junto a todos los amigos, los camaradas y compañeros de él, el sentimiento de pesar de ese vacío que aún tenemos, quienes lo conocimos a Ramón Velásquez. Es la buena y es la mala. Porque no conocimos a Ramón Velásquez solamente en los tiempos democráticos, sino que reconocimos a Ramón, por lo menos yo como periodista entonces de la radio chilena, en los años de la dictadura, en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores o en la sede de la Federación 22 de Enero. Y ahí conocimos de su empuje, de su lucha, de su fuerza. Fuerza que contagiaba al pueblo, que lo seguía, al pueblo humilde, a la gente pobre. Ese es Ramón Velásquez quien nos enseñaba a todos que era posible más para la clase trabajadora y no quedarnos con lo que los gobiernos o los sistemas nos daban, sino que seguir luchando decididamente por conquistar cosas que para los reyes del sistema son imposibles. Y por lo tanto, mi recuerdo y mi homenaje a Ramón Velásquez nace no por haber sido alcalde, sino que desde antes, desde aquellos tiempos difíciles en que no solamente teníamos que andar reporteando o él siendo dirigente sindical, sino que también al mismo tiempo teníamos que andar protestando, incluso levantando barricadas en contra de la dictadura. Eso conocimos en Ramón Velásquez. Y luego, en los tiempos democráticos, con el inicio del gobierno del presidente Elwin, aquí Ramón logró algo que dura hasta los días de hoy en favor de los sindicatos areneros, que es la zonificación del río a favor de los sindicatos areneros. Y eso, yo creo que además la presencia aquí de dirigentes y trabajadores areneros dan testimonio que ha servido no a ellos solamente como trabajadores, sino que como sustento para sus familias. porque se permitió, ¿cierto?, la asociación de los sindicatos, el respeto a ellos como areneros artesanales, pero al mismo tiempo tener una mirada de futura asociándose con empresas que permitieran dar sustento a la familia de los areneros. Así que, señora María, usted que conoció paso a paso el andar de Ramón y que compartimos aquí en esta zona, debemos decir que como alcalde también lo conocimos acompañándonos en momentos decisivos, en momentos que ahí hicimos un gran encuentro en el Puente Maipo y muchos de las autoridades, incluso de nuestro propio gobierno, dudaban de lo que era el cambio de la zonificación, ¿se acuerda?, del establecimiento de ordenanzas que permitieran esta idea progresista de que los trabajadores y sus sindicatos se pudieran vincular a las empresas y así tener mejor calidad de vida para tener ingresos o dentro, como dicen los compañeros de los sindicatos. Y en ese momento decisivo, cuando incluso algunas autoridades que venían a firmar el documento se negaban, dejamos la grande, no dejamos la grande, Bozán, dejemos la grande nomás, ¿qué se cree en esto? Y ahí se logró firmar porque tuvimos que tener fuerza de pueblo para convencer a las autoridades. Así que en esta ocasión aquí junto a este río Maipo queremos decir que no hacen falta Ramón Velázquez hoy en día, no hacen falta también, me hacen falta como alcalde, consejeros regionales que tengan decisión y fuerza para convencer a algunos tecnócratas que lo único que hacen a veces es postergar decisiones importantes. Así que, estimados compañeros de Ramón, camaradas, porque veo a mucha gente de la democracia cristiana aquí presente, a los sindicalistas de los areneros, tengamos fuerza para seguir luchando, para seguir fortaleciendo las ideas que van a favor del pueblo, como Ramón siempre las impulsó. Él me decía muchas veces, oye, Bozán, ven para acá, si Bozán y me las has cumplido, jamás se les consiga. Y así, cuando me decía eso, a mí me daba más fuerza para luchar por los proyectos, no solamente en lo sindical, sino que como consejero regional, que fue uno de los grandes consejeros regionales, porque le tenían respeto, porque sabíamos que los proyectos que íbamos a pedir venían con la esencia popular y la justificación no solamente del pedir, sino que la justificación técnica, porque no era solamente luchar así a ir a pedir nomás, sino que había un estudio, había un racionamiento técnico, que era lo que a los de arriba más les molestaba, porque ver a estos hombres populares teniendo la razón técnica es lo peor para los dueños del sistema. Y nosotros tenemos que seguir luchando en esa perspectiva. Así que aquí, junto a los areneros, que veo varios de la comuna de Buin también, darles las gracias por la compañía que usted, señora María, siempre tuvo con Ramón, que era como su brazo derecho ahí, apoyándolo en todo, y a seguir luchando nomás, porque yo creo que ese es el mensaje que nos deja aquí nuestro amigo Ramón Velásquez, a seguir luchando por nuestro pueblo y por la liberación de nuestro pueblo. Emotivo discurso del Edil, que refleja el trabajo continuo que vivió con Ramón Velásquez, por su parte el coordinador de sindicatos del río Maipo, detalló lo que representa el memorial de este dirigente. El memorial en el fondo recuerda a su persona, su amor por los sindicatos. De hecho, el memorial representa cada río que está dentro de la parrilla, es un sindicato, son nueve. Para que lo vea. Las piedras son el peso de la sociedad y lo que sale por la parrilla es el futuro de los areneros. Eso. Ahora que representa fielmente lo que son ustedes. Así es, así es. Representa totalmente lo que somos nosotros. Pero más que nada yo creo que es una... Es un recordatorio, ¿no es cierto? Para que quede por siempre, porque este es el entrar al gran parque que vamos a tener en el río Maipo. Este es el verdadero parque. Este, lo que está aquí. Esta es la puerta. Como lo dijo el dirigente, es una puerta que se abre hacia el gran parque. Luis Eduardo Araya, secretario del sindicato de areneros del puente Maipo, expresó el profundo sentir frente a la tremenda labor de este dirigente sindical. Y así también lo hizo Sandra Silva y la viuda del dirigente, María Marín, quien agradeció a los asistentes. Mire, el sentir, un sentir profundo, porque tal como lo decía el compañero en un discurso que hizo acá, gracias a él, somos lo que somos. Nosotros, cuando vivíamos allá en el puente Maipo, teníamos agua solamente filtrada, no teníamos agua potable, no teníamos luz. Y él luchó, no consiguió la luz y el agua potable. Gracias a él, tengo dos hijas profesionales, ya profesionales. Y si no hubiera sido por él, que luchó con nosotros, no nos habrían escuchado nunca. Como le digo, gracias a él, somos lo que somos. Un gran dirigente. Un gran dirigente, muy, muy gran dirigente. Muy emocionada. Yo le debo mucho a él, mucho, porque él le salvó la piel a mi hijo, que se la iban a imputar. Y él estuvo presente, me ayudó mucho, mucho, junto con la María. Si no hubiera sido por él, yo no tendría a mi hijo con su pierna. Y él hizo todo por él. Así que estoy muy emocionada, fue un golpe muy fuerte cuando supe que Ramón había partido de esta tierra. Pero yo lo amo de aquí a la eternidad, igual que a la María. Para mí es muy emocionante esto. Voy a tener donde venir a dejarle unas flores, ya que ella se fue tan lejos. Así que muchas gracias. Y gracias a Ramón, y que huele alto, alto nomás. me emocionó mucho, 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 porque yo no tenía idea de lo que estaban preparándose aquí. Yo sabía algo, sí, por el tiempo más, lo que me habían dicho, que era una matrazada, que es lo que estamos haciendo, pero nunca me imaginé algo tan bonito, tan, no sé, cómo decir, cómo expresarme. se emocionó. Sí, muy lindo, y muy agradecido de todos, de todos, de los alcaldes. ¿Le gustó el memorial? ¿Quedó con fuerza? Pero es precioso, si no tengo cómo describirlo, no tengo cómo describirlo, pero tan, entonces, y a la vez agradecerle a toda la gente, aprovechar por tu medio, agradecerle a todos los que nos vinieron, que nos acompañaron, y todos, a ustedes, que igual caen con el, con mi amigo, vos sabes, que Ramón a veces tenía sus discusiones, pero después seguían paleteándose de amigos y seguían, cuando se trataba de pelear cosas de adelanto, ahí andado juntos, pero siempre fuimos amigos. Yo a Bozal lo conocí cuando estaba haciendo su práctica, estaba estudiando de periodismo, de esos años lo conozco yo a Bozal, sí, yo de esos años los conozco, así que, ahora no, por esta guatón feo, pero no, yo de esos años, igual, con toda la gente, todo, él, él para ayudar a la gente, nunca preguntó de los comités de llegado, a quien ayudaba, nunca le preguntó qué partido político era, de qué, nada, nunca, 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 él era la preocupación, era de salir adelante con las necesidades de la gente, y en eso andaba yo, como me decían, siempre me dicen, todas las que me conocen cerquita, tú eras pegajosa con él, y él no salía solo porque la gente le decía, y la señora María le decía María. Memorial ubicado en la ribera norte del río Maipo que marcará el inicio del próximo parque que se construirá en la ladera del río y que vendrá a ser fiel testimonio de la tremenda labor de quien fuese Ramón Velásquez. ¡Gracias! ¡Gracias!